Tenemos un combo este fin de semana, viernes y sábado. El combo son dos kilos de costilla de novillo, uno de costilla de cerdo, ¿verdad que bueno? Un kilo de corte inglés y un kilo de chorizo. Completito. Completito, muy bueno. ¿Cuánto más o menos está el precio de esta oferta ahora? A 460 más o menos, 460 pesos más o menos. Para que la gente venga, busque, es muy buena carne. Muy buena carne, muy especial, tiernita. Ahora, bueno, tenemos dos kilos de costilla de novillo, un kilo de costilla de cerdo, un kilo de corte inglés y un kilo de chorizo por 2.400 pesos, 2.300, más o menos. Esto es valido para mañana y el sábado. Sí, sí, así que una buena opción para el fin de semana. Muy buena opción porque la verdad es barato y muy buena la carne, tiernita. Van a estar hechos los bolsones, pero también lo pueden pedir acá. Sí, sí, acá en la sección carnesería, acá en el mostrador lo pueden pedir, no hay ningún problema, estamos para eso, para el servicio del consumidor, así que está bueno.